Saludos a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es Strife, partida número 11, gente Y vamos a jugar con... la vaca Bow La vaca, el toro, como lo queráis llamar A mi me recuerda a Alistar, es que encima es que la forma es parecida a la de Alistar Y las habilidades también, no sé Llamémosle el Alistar de Strife Sí, el Alistar No tiene skin, curioso Ya digo, lo de las skins, no sé, algunos tienen dos, otros tienen tres y otros no tienen ninguna Es un poco raro, no sé No regula muy bien eso En fin, vamos a ver las habilidades Bueno, primero, la vaca esta es un campeón tanque, básicamente, pone tanque agresivo Dice muy bueno en gankear Sí, no está mal, la verdad, tiene un combo bastante claro a la hora de gankear y demás Sí, bueno Tienes que calcularlo bastante bien, las habilidades y tal, pero sí, la verdad que sí que es bueno A ver, vamos a verlo La Q La Q es una skillshot en línea recta, lanza el palo, así dando vueltas, un poco como, a ver, como lo diría, como el boomerang de Sivir Es un poco igual, o sea, no lanza el palo dando vueltas, hace daño, mete slow y luego vuelve el palo y vuelve a hacer daño y vuelve a meter slow Y ya está O sea, no... 100 daño en último nivel y no pone cuánta cantidad de slow, es un poco raro Yo digo, lo de las habilidades también, la descripción, no sé O sea, por ejemplo, si una habilidad mete stun, te pone la cantidad de stun exacta Pone, aplica slow ¿Cuánto? ¿90%? ¿10? ¿Cuánto? No, no... ¿Aplica slow? Bien, o sea... Lo tenéis bien explicado, eh Jue, no sé, unas cosas... Bien Aplica slow Bueno, como 100 daño mágico, aplica slow A saber cuánto, ellos decidirán Y luego, como digo, vuelve y vuelve a hacer daño y vuelve a aplicar slow Otra vez, como el boomerang de Sivir Eh, la W La W, cuando la activas, te da 75 de bonus de velocidad de movimiento Y 15% de reducción de daños a todos los daños, tanto mágico como físico y demás Y 4 segundos después, hace 155 de daño mágico a los enemigos cercanos Y les stunea durante 1,8 segundos Esto es la entrada, básicamente, la W O sea, puedes, eh, lo que es entrar con la Q y todo eso Pero primero tienes que activar la W Básicamente, o sea, actúas la W Entras con la Q Y para cuando te acercas al enemigo que está ralentizado por la Q Es cuando más o menos han pasado los 4 segundos, digamos Y destuneas Esa es la entrada de este personaje Y luego aplicas el ulti, ahora lo vemos de él La E, la tercera Es un tótem que dejas plantado en el suelo Y que cura a ti a tus aliados Un 3,5% de la vida máxima Por eso te viene bien tener bastante vida O sea, esto es otro indicativo, vamos 3,5% de la vida máxima por segundo Por segundo Eso está muy, 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 muy bien Además, ahora acaban de meter un parche Hace nada, básicamente Y han cambiado algunas cosillas Por ejemplo, esta magia Antes cuando la lanzabas Te sacaba, o sea, te volvía a meter dentro del combate Contaba como si hubieras hecho alguna habilidad de ataque O algo así Con lo que te quitaba los bonos de regeneración Esos de estar fuera de combate Y no compensaba mucho Pero ahora se lo han cambiado Ahora esta habilidad, aunque la tires No te... O sea, sigues estando fuera de combate Y te sigues regenerando Con lo que se acumulan las dos regeneraciones Y te curas muchísimo más Amigo Eso, básicamente O sea, no tiene mucho más Lo único malo de esta habilidad Es que es casi como un ultimate Porque tiene un cooldown de 50 segundos O sea Vale, o sea Entiendo que tenga un cooldown alto Para no spamearlo Porque si no vaya chetada O sea, lo pones ahí Lo plantas ahí en el medio de la teamfight Y te vengala La, 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 la Pero 50 segundos Mmm Sabéis O sea, también me parece un poco exagerado 30 podría entenderlo Pero 50 O sea Parece un ultimate Joder Y la última Es A ver ¿Cómo lo explico? Tú Eliges una dirección Básicamente En línea recta Y Empujas a todas las unidades Que haya en esa dirección Hacia Pues hacia esa dirección Les metes 220 daño mágico Y si Al empujarlas Les Golpea contra un muro Les estunea durante un segundo Y les mete 75% Daño mágico adicional Esto es un poco como A ver Para que nos entendamos Es un poco rollo La E de Poppy Que empujas al enemigo Y tal Pero A ver Es mucho más distancia Y es a todos los enemigos Que pilla En esa dirección Con lo que No está nada mal Ya digo O sea La clave es esa Es Tú metes el Naku Primero para rentizar al enemigo A la vez activas la W Para cuando Llegas a estar cuerpo a cuerpo Al lado del enemigo La W Los 4 segundos ha saltado Y le estuneas Y aprovechando que está estuneado Te pones en la posición que quieres Activas el ulti Y le empujas contra tus compañeros Y ya está Y de ahí no va a salir De ahí no va a salir O sea Es el combo más claro Que tiene este personaje Digamos No Está bastante bien Ya digo No sé Me gusta Dentro de los melees Y tal No está mal Yo digo El único que no me gusta Es el troll Yo los demás Bueno No está No está mal Yo digo El único 50 segundos de cooldown Esto Uff Mucho 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 Demasiado Bien El pet Tengo 3 Como sabéis Y vamos a elegir a este Que regenera la vida Bloquea ataques básicos Me da vida máxima O sea No necesito Este Que es un poco para tanques Y tal Hay muchos otros pets Realmente O sea No Pet para tanque Por ejemplo También es Cangrejo Este Pero es distinto Este te elimina Efectos de De crowd control O sea De CC Y hace que las Cada vez que te ataquen Y eso A veces puede devolver Parte del daño Esa es la segunda habilidad Y la La pasiva Es que te da armadura O sea Este también es para tanque Realmente Y este me parece Que también Este es para tanque Más agresivo De hecho Este de hecho Es el que le vendría Mejor probablemente A la vaca Pero no lo tengo comprado Vale bastante Probablemente Creo que 3.000 O así valen los pets Por ahí Bueno no Este es de los de inicio Creo Ah no El cangrejo es el de inicio No Este va el de la 3.000 O sea Cangrejo es el que vale 1.000 O así Pero ya digo Vamos a ponernos el otro Y Poco más No hay mucho más Ya digo Esperar Cola Chimbas ¿Por qué hace ese ruido? Es una tortuga No sé No lo acabaría de entender La vaca Mú Bien empieza partida Tal vez ha sido rápido La vaca Mú Tenemos Al que ponen las minas El enano este Nunca me acuerdo como se llama Rey creo O algo así No sé La de los calderos Que rebotan Esta ya la conocéis Trixie Rook Que tendréis que verlo Y es otro carry Y tal Y el Rockabilly de hielo este Este tampoco está mal Ya digo me gusta Vale Tenemos dos tanques Un mago Bueno dos magos Y un carry No está mal Y ellos tienen A Carter Que es otro mago También tendremos que verle Es uno de los que más alcance Tiene del juego Tienen al troll Vale La support esta Que cura y hace cosas raras Vex Este fue el primero que vivimos Ya sabéis El alienígena Ese que tiraba misiles Y Harroware Vale De acuerdo Tienen digamos Dos magos Vemoslos así Yo a Vex al menos Lo vivo como mago Una support Que es medio maga A menos que El troll Y este es Depende De mitad carry De mitad melee Depende como se lo haga Si se lo hace full carry Luego no aguanta Ni dos hostias Pero Como se lo haga con defensa Y tal No mete tanto Pero aguanta muchísimo Luego con el ulti Así que Bien Vamos a empezar Con Con el bastón Para pokear re lejos Un poco Y vamos a empezar Con defensa Supongo Han cambiado un poco Las regeneraciones A la hora La regeneración de vida Te regenera más Y la regeneración de maná Te regenera menos Es un poco así Otro cambio que han hecho En el parche Con lo que esto Me viene bastante bien Pero Dependiendo de a quien Nos enfrentemos En la línea Me viene mejor esto O esto A ver Acaban de mejorar Las regeneraciones de vida Así que me voy a pillar este Para probar Y en cuanto a Potis Las de maná He pillado tres Sin darme cuenta Vamos a ir a top Con este Yo soy un melee No voy a ir abajo Y intenté Que aparece un melee Del equipo contrario Y me rompienta la cara No tiene mucho más Así que vamos a top Con este Ya sabéis En este juego Como da un poco Igual quien farme Os voy a dejar que farme El bicho este De las minas Eso es la La habilidad del bastón Si queda un poco Como la de Sivir Un poco de sí Cabrón Tiene muchísimo alcance Carter Es que llega Desde aquí Hasta aquí Más Tiene muchísimo alcance Para pokear Y para todo Rook Rook tiene que ir abajo O sea A mí que me cuentas De toda la vida Además ¿Está FK o qué? Joder Ya empezamos Con los FK Así lentamente Como primera habilidad No está mal No tiene un alcance Malo Así que Vamos a pillar Como no vamos a poder Stuniar a Red Por el momento Vamos a pillar El Totem de curación Vamos a usar la primera poti De mana Voy a sufrir Con el mana Un poco Pero en fin Ya empezamos La gente va usando el juego Haciendo cosas raras Empezamos Es que tenemos Uno menos De inicio O sea Es un poco Ya sabéis Empezar ya con uno menos Es como No se caliente mucho El Carter Son dos magos Aquí arriba O sea que Dentro de lo que es Vamos a joderles Bastante Con mucha calma No hay ninguna prisa Por el momento Vamos a joderles Poco a poco Tengo mucha regeneración De vida Así que Vamos a pillar un punto De esto ya Vamos a empezar Vamos a empezar A comprar cosas ya También Había comprado Una poti de más Pero bueno En fin Casi mejor De hecho Ya se me han acabado Así que Ya sabéis Botas runicas Debería pillar botas De tanque y tal Pero no Runicas Está bien Muevo un poco más rápido El tótem de curación Está muy OP Está muy OP O sea No 50 segundos Pero es que Es muy OP ¿Dónde vas? Que te sacudo Que es rankear Aquí Hombre Es que hay tres arriba Tío O sea El hecho de tener una FK Cambia toda la partida Ya O sea No Ay Qué gente Siempre una FK Es una cosa Es una cosa Yo acepto lo que hago Mis homens van a besar la tierra No hay ningún problema Esto no es lo de este instante Bien Ya tengo ulti Otras cosas avanzan Con suerte los del equipo contrario Son lo suficientemente malos Y ganamos 4 contra 5 como la otra vez Con suerte Pero... Pero, yo no contaría con ello Vamos Hmm Intenta el tio este Te pego majo G1 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 T1 G1 Se intenta el t1g2p3 Te pego majo ¿Qué intentas, majete? Cuidado, 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 cuidado ¿Dónde vas? Estás muerto Pequeñín Por no no irte en su momento Y ahora estoy muerto yo Para hacer tonto Pequeñín, pequeñín Te salvo al culo Vamos Si el lobo está bastante opel El de Harroware, ¿eh? La verdad que sí Mucha calma Vamos a comprar Vamos a pillarnos Defensa Esto Sí Vida, por el momento Chimbas Hacemos el tótem aquí Que me ataquen ¿Qué os apetece? Estamos pokeando La línea de bestia, ¿eh, bro? Una que Al pequeño le hacen un focus Pobrecillo Le meten un focus Esto no es normal Porque le curo, que si no Es como alistar este personaje Es un poco así O sea, no... Joder O sea, no... Nada, uno menos Que si no atacamos directamente a la torre Joder, que slow Si que me ataque, ya digo, tengo el totem Ya puedes correr, niño Ya puedes correr, yo no tengo vida ahora No sé que espera Es que no, no, o sea, no Deberías correr después de eso Y tal, eh No quedarte lanzando magia No, no, corre Toma Aplastado por el caldero Es que son uno más Es tan injusto O sea, por mucho que hagamos nosotros Son uno más En este juego si lo haces muy, muy bien No salta tanto Pero, joder, es que no Lo tienes que hacer muy, 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 muy bien Si no Me quedo a formear La, 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 la Vamos a otra línea Porque Aquí me parece que no hacemos nada Un poco ridiculillo todo esto Vamos a pusear Mith Vamos a pegar esto primero Un poco de visión del mapa Hala, pusear Ok Ay, que pasaría Come on No tengo manado No tengo manado No nada No tengo manado No, es tonta No te metas en el círculo, eh No, no, no Como la curación de Yana No te metas en el círculo, joder Anda, que Alguien tiene que ir a top Están todos aquí, eh Casi todos Venga, sí Es que no sé qué hace este game media hora Qué, gankear a cinco Vas a gankear O... O sea En fin Me escojono Encimo, gankeo malo Encimo, para rematar O sea, no... Joder, hijos ¿Me ayudáis o...? Ay, Dios Con toda la vida ahí ni viene O sea, no... Ni se acerca ¿Para qué? No voy a hacer que haga algo Hombre Por fin Vale, vamos a comprar Tengo un momentito De esto, por ejemplo Más vida Más regeneración de vida ¿Por qué no? Hombre Hombre Van a ir todo a saco Venga, sí Get the fucking tower ¿Qué te crees que intentamos? Me dejas pasar Esta es tonta Otra Esa está más malhecho en este juego Joder Con toda la vida y no ayuda, eh No te creas O sea, no... Ay, Dios Gente Si mueres Por no ayudarme antes A ver, soy el tanque del grupo Si no me ayudáis un poco No, no, eh Me matan y luego os matan a vosotros O sea, vale Yo puedo tanquear hasta cierto límite Además es que puedo dar curación a todos Si no me matan Ay Pero si van a su bola Venga ya No lo he cogido, ¿no? Claro Venga Venga Otro con ese cuento Venga No te cures, eh, pequeñín No te cures Aquí Joder Qué gente Yo alucino Pongo un chisme de curación Y no se acerca No, no, no Bien O sea, ni que fuera veneno Ok Mi curación ahora es veneno Vale, ok Mi curación ahora es veneno Mi curación ahora es veneno ¿Qué cojones hace uno en bot? No entiendo Lo estáis viendo ¿Qué coño hace ese en bot? ¿Por qué hay uno en bot? Que alguien me lo explique Mi cerebro no lo entiende Por favor No entiendo las cosas ¿Esto qué hace? Más vida todavía Vale Si solo hace eso O sea, me la sopla bastante Nos van a gankear de mala manera O sea, no No veo a nadie El equipo contrario, o sea A mí que me gankeño, ves tú O sea, me la trae un poco al Pyro Pero a esta va a morir Vamos Con la mirada Esta va a morir con la mirada Cuando se descuide ¿Qué? ¿Tirin? ¿Qué? Ah, que bien, que bien, que bien Ay, Dios Esta pava no hace daño, eh ¿Cuánto de poder tiene esta pava? ¿145, en serio? ¿Solo? Eres un mago puro, además, eh O sea, no No es que eres mitad y mitad Como el Harrow O algo así No, no, no Es un puro Y tienes 145 de poder Ok ¿Intentáis ir 4 contra 5, en serio? O sea Lo que me sorprende Es que los enemigos estén saliendo hacia atrás Eso me sorprende Ay, niño Por gallo Por venir por atrás ¿Qué te has pensado? Que la gente Snifa cosas malas Viene el solo por detrás Y cree que nos vamos a atar No, no, no Ok Una más vida No sé por qué hago focus al tanque, la verdad La verdad que no lo sé No, para quitárselo de encima Esta, pero Pero Prontamente Yo entre el pet y las gotas Me curo Como lo que nadie se ha habido un poco más Por Dios En el medio de todo Si te largas Mejor, eh No, joder Pero se te ha intentado salvar el culo a todos Pero Empezamos con el lag Empezamos con el lag Joder Mendo de lagazo No te atendéis No tengo mana Y hago lo que puedo, eh Pero Vamos Ok Dios Jugar contra contra cinco Es un dolor de muelas Y aún así Estamos reisdiendo Que es lo más alucinante Ah, mil cuatrocientos Ahora sí Vamos Che Joder 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 El tío este ¿Qué hace? No ve que está el otro aquí Matando bichitos Oye Alucino ¿Por qué no puedo usar las botas? Me pregunto Ahora sí Vale Ahora sí Vale O sea, no me he dejado usar las botas durante diez segundos No entiendo muy bien por qué Ok Me flujo como agua En las rocas De ahí vuelven Siguen con el Splitpuss Ay, patético Patético Que tengáis que recurrir al Splitpuss Siendo cinco contra cuatro Patético Valdir Valdir Has been Defeated The obstacle Is the path Oh, The heck Defeated ¿Verdad ¿Lo puedo usar las botas? y 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 es que no hago daño eh, yo solo puedo ponerme en medio pero no hago daño casi lo que llega este tío no distancia si pero no podemos irnos osea tienen que recurrir al splitpulse en serio es muy triste eh muy muy triste no te metas en el círculo no, no te metas es venenoso, no te metas joder chico jaja ok, sabes como, vale, pues no te metas no es lo tuyo pero porque se sale del círculo, no entiendo sabes que este círculo te cura no, o no, no te quedo claro todavía jaja ay dios joder no te queda claro todavía no no, no y ahora esta, que viene aquí porque no sé exactamente por qué, le hacen un focus del horror y mueres y ahora es que no puedo contra cuatro no, no sé yo no puedo solo, osea puedo proteger una torre pero no puedo hacer mucho más es que este no sé que coño hace intentando jugar al sneaky cuando es un puto tanque osea no no le queda claro tampoco no, joder no entiendo a la gente jaja no entiendo a esta gente ward d z useless. ¿Quién? No dirás que yo, rey, me dejo de salvarte el culo. Manjete. LOL. O sea, mira, LOL. Esa es mi respuesta. LOL. ¿Podéis suicidaros un poco más? Como no sois cuatro contra cinco, suicidaros una gota más. Por favor. ¡Ay! ¿Sank si es OP? No, no. Es que somos cuatro contra cinco. ¡Claro! LOL. Me ha tocado la gente más tonta del mundo. Ahora se hacen a Sindara, pusían con el mono y se acabó. Si es que no tiene mucha mal. Me dice, no te cacéis mana para hacer nada. ¿Perdona? A ver, eres tú el que tiene que hacer daño. Eres un mago puro. Puto enano. O sea, ¿a mí qué me estás contando? Yo soy el tanque. Yo es que directamente no tengo que hacer daño. Tengo que protegerte el culo. Lo estoy haciendo. Es la medida de lo que puedo. O sea... O sea... Encima, alucino. O sea, tenemos dos magos puros que no hacen daño casi. O sea... Ok. Defendedme, anda. Ah, es que nunca tienes mana para hacer nada. Me descojonó. Vale. No puedo hacer nada, tío. Es que me atacan, tío. O sea, no hay un nivel. Va, mira. O sea... ¿Cuánto tiene de poder? Quiero verlo. O sea, no puedo mirarlo. Por favor. Segundito, no puedo mirarlo. No me deja. Ahora. 188, 176 y yo, 128. O sea, tienen 178 de poder y 180... O sea, a ver. Eso no es nada. Es que no es nada para un mago puro. Es como tener, yo que sé, 100 y algo de AP. Es que no es nada. No, no entiendo. O sea, no entiendo a esta gente. Y se escojona el otro. Aparte de que somos 4 contra 5, ya digo. O sea, ya... A 2.000, vale. A 2.000, vale. Ay, Dios. Ay, Dios. Es que no tengo daño. Y ahora vienen los otros y se acabó. Ya no... ¿Por qué no puedo usar las botas? Es una buena pregunta mía. Pero bueno, en fin. A veces no sé muy bien por qué. No puedo usar las botas. Ok. Se ha vuelvo la base. Creo que solo se pueden usar cuando estás... No sé. No te están haciendo daño y demás. Pero, joder. O sea... Es muy un poco relativo eso, eh. ¿Dónde vais? O sea... Que... 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 No. ¿Veis a lo que me estoy refiriendo? No tiene sentido que estén aquí. Es que no tiene ninguna lógica. Que sois uno menos. ¿Qué vais a intentar? ¿Haceros a Valdir? Mientras están los otros. Que sois uno menos. No tienen ni daño, realmente. O sea, no... Joder. Me meten a Slows encima. A tu rollo, tío. A tu puto rollo. Si es que no... De donde no hay, no se puede sacar. Ja, ja. Me está llevando cobarde encima. Yo alucino. No, cobarde no. Tú eres un suicida. Es cuatro contra cinco. No sé si lo recordáis. O... Como que guay. Somos uno menos. No. No significa que no podamos ganar ya. Ya sé que no significa que no podamos ganar. Pero no podéis... Intentar una teamfight así directamente. No. Que somos uno menos. O sea... No entiendo. O sea, no entiende. No. ¿Cómo es esto? O sea, no... A ver. Cuando uno de ellos esté muerto. Podéis intentar una teamfight. Pero primero tendréis que matar a uno por separado. Primero. Porque si no va a ser cuatro contra cinco. Y tenéis que darle de perder. Es que no lo captan. Como si fuera aquí lo... Vamos. La explicación más complicada del planeta. Vamos. Ok. Yo puedo defender una torre y tal Pero, pero, te digo Una torre la puedo defender Más o menos fácil No empiezan a venir picos de lag De repente, porque sí No hagas nada, por favor Quédate ahí mirando Como me atacan Ay, qué gente, tío De verdad, una gente Tenemos al kamikaze Que había uno por aquí escondido Nos están petando la base Es que no, mira O sea Si no están a lo que tienen que estar Esto es ridículo O sea Están a hacer chase aún, ¿no? Mientras nos petan la base Es que no, tío Vale, matáis, ¿no? Ya No hace falta que vaya Vale Pero no tienen Vale Ahora a Sindara Muy bien Vale, vale, vale Queréis haceros a Sindara Ok Yo por mí, vale Pero es una mala idea Si hacemos a Sindara Lo hacemos todos, ¿eh? Ay, Dios Qué dolor de cabeza De verdad Necesitamos gente que haga daño Que yo soy un puto tanque No, no hay caso Joder Del último de este pavo Tampoco lo apunto muy bien, ¿eh? Me cuesta ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, personaje? El suicida Aquí la tenéis Soy el tanque, gilipollas Es que es más tonta Si precisamente yo soy El que no lo van a matar Si te suicidas No entiendo Qué estás haciendo Es que no entiendo La gente, tío No entiendo esta gente Se debería haberte dejado morir Disculpan O sea, no Pero sois tontos O... Ya la habéis desperdiciado El mono Es que por no hacer No posean ni siquiera Con el mono, ¿eh? Están aquí O sea, yo... Puta gente, tío Pero qué puta gente Me tengo que trocar con la gente Más tonta del mundo Es que no... A ver Dios, qué dolor de cabeza Qué dolor de cabeza Sobre todo Lo más gracioso de todo Es que me echen la culpa a mí Que no tiene ningún sentido Eso sí que no tiene ninguna lógica O sea, a ver Me están echando la culpa Básicamente porque no hago daño Soy el tanque Hola O sea, no os queda claro el concepto No, no, no No os queda claro el concepto Vale Tendré que pillarme algo de daño Aparentemente Aunque no tenga ningún sentido Ok Vale Venga Por Dios De acuerdo Vamos a pillarnos Esto Mismo Pero no tenga ninguna lógica Da igual Porque no la tiene O sea, no Que soy un puto tanque Lo pone hasta la descripción del personaje Que es un tanque O sea, es que lo pone hasta la descripción del personaje No, ni puto caso No No entendéis el concepto Dios, qué dolor Luego este tío Se suicida A lo puto loco Y me echa la culpa Ah, no te tenía que verte Que te verte salvado No, eres tú El que se tiene que salvar Mientras yo me pongo en medio Eres tú El que se tiene que salvar Y esto de pusear dos Tampoco da mucho sentido Eso es lo que era Dos puseando una torre Ningún sentido ¿Por qué ahora tengo la sensación además De que somos menos aún? Ah, claro Porque están naciendo Vete a saber qué En vez de defender Claro Como no es importante Que te tiren un inhibidor No, no No es importante Venga yo Vale No tiene importancia Vale Ok Que dolor de cabeza Ok Para que ponga un chisme de curación No entiendo La gente más tonta Del mundo Ahora van a pusear Mith Como hagamos esto No te vayas Tú tranquilo Que yo soy el que puede aguantar No, si no Es que es tonto Es que es tonto 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 Y le pegan en casa Pero por qué no te vas Es que no entiendo No entiendo este noob Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Come on out Y le pegan en casa ¿Vean? No entiendo Nos vamos a ver No entiendo Opa Y le pego Y le pego No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Te lo dije antes Que te vayas para atrás y me dejes ahí Si yo soy el tanque O sea, no sé si estás entendiendo todavía El concepto Que no No, se arriesga él No tiene ningún sentido que se arriesgue él Es como que se arriesga él Para que yo mate al enemigo Si soy el tanque, no hago daño Ay, por Dios Y encima me llaman noob Es que alucino Y me llaman noob Claro No llevo años jugando estos juegos No, no Ay Dios Qué dolor de cabeza, en serio Se lo había dicho además antes Ni puto caso Ni puto caso Como si digo mierda O sea, es que es como que Que un off-tank se salve a salvar a un tanque Es que no tiene ningún sentido Que un off-tank se suicide a salvar a un tanque Dolor de cabeza Ha visto en la vida que tengo O sea, quiero decir De verdad Que tengo que tener como 4.000 de vida Casi O sea, en serio Tío ¿Veis? ¿Quién está más jodido de vida de los dos? Pues él Yo soy tanque Y si puede venir alguien que haga daño Como el enano Ya, de una puta vez Me hace el tonto Y alguien que haga daño de verdad Joder Es que parece que no saben jugar Son ellos que no saben jugar Es que no entiendo ¿Veis? Si hacemos esto Pues doble Se entretienen intentando matarme a mí Y les matáis vosotros Así es como funciona un tanque Pero no os cabe en la cabeza No os cabe No, no Es un concepto muy complicado Si yo he palmado como dos veces en toda la partida O sea, no Venga, coño ¿Atacáis o...? Yo tanqueo Tranquilos Ahora les atrae Este con uno de vida Porque él es así Les atrae hacia donde estamos Para que no le lo roben Joder No, si podemos ganar Realmente podemos Pero es que Sin dejar de hacer el tonto Entonces podemos ganar Pero si dejan de hacer el tonto Y ahora posead con el mono No os vayáis a otras líneas A ver, gilipollas No la as одно goza No, no, no Coca No, 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 no No, no, no No, no... Ay Ha tardado en venir, eh El del flequillo Joder, ha tardado Y ahora alguien tiene que volver Están aprovechando para tirar, pero Joder Que hostias mete este tío Alguien O sea, no vuelve nadie Yo alucino Gente Bueno, ya sabéis Que en estas partidas De todas maneras Mi objetivo no es Realmente ganar No, realmente Es enseñaros al personaje Pero Tío, es que somos 4 contra 5 Desde el minuto 1 O sea Empezando por ahí Ya hubiéramos ganado hace mucho Si no, o sea Hubiéramos ganado Pero hace mucho, mucho, mucho Si hubiera estado Rook Que es otro de los que hace daño Deja moverme Ay, gente Que tontos sois Se han hecho un sandwich Pero de libro De manual ¿Veis? La culpa la tengo yo Go so useless Go no sé qué Si la culpa es mía, claro Se me había olvidado Que la culpa es mía Le quieres atacar Un día de estos Joder O sea, yo estoy quedándome ahí Precisamente para que le ataques Y a su rollo La peña a su rollo Que lo que me hace verdadera gracia Es que me echen la culpa a mí de todo Yo tengo toda la culpa Todo, todo, todo Todo es culpa mía Todo, 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 todo Evidentemente Pues no os voy a dar esto Me estáis flameando todo el puto rato O sea, no Fin Hombre Flameándome toda la puta partida O sea, culpándome Eres un inútil No haces nada Vale, pues es que vamos Luego no os salvo el culo Si me hacéis eso O sea, no Os dejo a vuestro puto rollo Y voy a mi bola Ay, qué puta gente Puta gente Me tengo que encontrar con la gente Más tonta del mundo De verdad O sea, no ¿Cuánta es la probabilidad matemática Que te encuentres con la gente Más tonta del planeta? No sé Va a ser algo impresionante De marcador Hostia puta Soy el que más daño ha hecho a héroes No me lo creo ¿En serio? ¿De verdad? ¿Según esto? Bueno, pone que he hecho sobre la mitad O sea, más de la mitad Más de la media, vamos ¿En serio? ¿De verdad? ¿Que soy un puto tanque? Esto no debería aparecer Ok Esto es muy lógico Así soy el que menos veces ha palmado Junto con este Pero no, claro Soy un inútil Soy un inútil No haces nada Nosotros salvamos el culo Más de una vez Ay Qué gente Me desespera Lo siento Pero es que me desespera Mucho, mucho de más Pues esto ha sido la vaca No tiene mucho más Gente Yo he hecho lo que he podido O sea, no Ya está O sea, no Pero este sitio Si se tiene en plancha Y muere 15 veces ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, no Ay Pues esto ha sido todo Gente Jugando con uno menos Pues eso sí que se va a esperar Desde minuto uno O sea, no Se ha pirado como a los Diez segundos de partida Más o menos No ha llegado ni a la línea De hecho No sé si os habéis dado cuenta Ni a la línea ha ido No A los diez segundos se ha pirado Porque le ha apetecido Ok Pues eso Y esto ha sido todo con la vaca Gente No tengo mucho más que añadir Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señora Itragunda Que está arriba del todo De la derecha del todo Tenéis un enlace al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces en la descripción del vídeo Hay páginas de Facebook y de Twitter Y otro enlace más A la aplicación para el canal Y eso es todo Con la vaca Yo he hecho lo que he podido Pero mis compañeros son gilipollas O sea, no Aparte de que éramos uno menos Eran tontos del culo O sea, aparte Porque los que tenían que tener daño No lo tenían O sea, no sé si exactamente Que objetos se han pillado Pero vamos O sea, no Por favor Que tenían 170 de poder Y cosas así O sea Que sois los magos del grupo Los que deberían hacer daño O sea, no Sí Por favor Ya Alucinante Alucinante Sin más A la gente A disfrutar Alucinante Alucinante Como Lady Si as ye As